Realmente yo creo que los ciudadanos están esperando que los gobiernos de Acción Nacional vuelvan. Están anhelando que tengamos otra vez un papel preponderante en la ciudadanía. No debemos remedio a este gobierno de Moreno. Realmente lo que tenemos que hacer en el Partido de Acción Nacional es trabajar de manera muy dura para que regresen los buenos gobiernos del Estado.